El performance titulado Miss Bienal de La Habana del artivista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami desde este 11 de abril a cargo de la curadora Claudia Yenlui y el activista Norges Rodríguez y el concepto viene precisamente de un momento 2015 que fue el año en el que se realizó esta Bienal la 12 Bienal de La Habana en el que Luis Ma viendo que había un acercamiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos pues con esta con esta obra con este performance busca cuestionar lo que estaban haciendo los artistas y en lo que podíamos convertirnos como nación en medio de todo eso entonces usa a la mulata cubana de tropicana como expresión de eso de que nos podíamos convertir en un souvenir en un cliché y justamente lo mismo que buscaba cuestionar con Miss Bienal era esa idea estereotipada que se tiene de la mujer cubana o sea de lo que puede ser algo nacional lo que puede ser Cuba que puede ser una balena de tropicana puede ser un tabaco puede ser café y justamente pero en ese momento también podía ser el arte no porque con toda esta apertura él justamente cuestionaba hasta qué punto el arte se considera un fetiche algo que está listo para venderse o realmente tiene una implicación social yo creo que Luis Ma tuvo razón cuando cuando lo hizo o sea la vida ha demostrado que ese acercamiento al final fue con un cascarón vacío o sea no llegó a ningún término y no llegó a ningún tema creo creo yo por precisamente la poca voluntad que tiene el régimen de cambio y lo que está sucediendo con Luis Ma hoy en 2024 que está preso desde 2021 después de la protesta del 11 de julio demuestra que no hay voluntad de cambio y mis bienal fue un performance que hizo por todos los lugares de la Habana o sea iba a los espacios a las galerías como si fuese una persona más de hecho muchas veces vio censura porque una de las cosas buenas que tienen mis bienal es que justamente se saca a relucir todo eso en tramaje de grietas en el propio sistema diez años después bueno casi diez años después Luis Ma pidió ahora recientemente cuando se hizo Arco Madrid que Nonarto Perea y Yanelis Núñez volvieran a traer este personaje hubieran a darle vida a este personaje y así fue y a Norges Rodríguez se le ocurrió la idea de por qué no traerlo en Miami Miami que es una ciudad que tanto tantos exiliados cubanos están acá tanta gente que de alguna manera se siente comprometida con la libertad de Cuba hemos visto varias acciones hay unos cubanos que vieron ayer en el programa y que vinieron precisamente a eso y estamos aquí para apoyar muchas de las personas que están pero por ejemplo los quienes no siguen el tema cubano preguntan de qué se trata piensan que es algo que tiene que ver con el pride nosotros lo hicimos precisamente en el contexto del pride aquí en Miami Beach para llamar la atención de un público que probablemente no está conectado con esta historia de lo que sucede en Cuba de lo que sucede con Luis Ma y tratar de llamar la atención con eso y las reacciones han sido de asombro la mayoría de no entender que en Cuba esté sucediendo eso que hay artistas presos es la necesidad de decir que en Cuba hay presos políticos que el artista que o sea que es el creador de ese personaje es un preso político pero también mi final se haga relucir otros conflictos y que están relacionados directamente con la libertad y este mi final es un ente un ente libre no tiene sexo no tiene color de piel mi final simplemente es lo que representa lo que queremos llegar a ser no dentro de nuestras propias libertades y es que Luis Manuel de alguna manera siempre ha abogado por eso no y siempre nos ha mostrado ese camino justamente hacia la libertad para mí significa mucho porque o sea es un personaje que visualmente fuerte no y a nivel de colores a nivel de maquillaje del mejor y entonces para mí es como algo nuevo que no había experimentado nunca pero que tiene que ver con un proceso que yo estoy viviendo desde el punto de vista personal con los colores con un proceso llegamos un proceso de salir del clóset yo salí del clóset hace 10 años pero yo siento que eso es un proceso que uno no para y entonces uno empieza como a reconocerse estas cosas y yo creo que hacerlo en función del arte en función del activismo mostrar cuán libre tú eres como ser humano que es lo que hacía Luis lo mismo yo creo que es muy importante porque además sirve muchas veces de inspiración para que otros también recorran ese camino y bueno ya se lo habíamos comentado antes de tomar la decisión de querer hacerlo acá y nos había dicho que sí hoy casualmente hablé con él y le comentaba que íbamos a dar inicio a bueno a mis bienal aquí en Miami y estaba muy motivado muy contento de hecho fue súper curioso porque le comentaba algunas críticas que ya simplemente por aparecer ayer en el programa de Juan Manuel Cao ya venían uno venía anotando en las redes sociales y demás y él aclaraba de sus puntos de vista esto que te estoy diciendo ahora ese personaje que no le pertenece a nadie también cuestiona por supuesto paradigmas dentro del mundo del arte o sea hoy Lima me contaba que una obra de arte no tiene por qué suscribirse solamente a su tiempo sino que puede trascender ese tiempo porque también los artistas mutan los artistas o sea van evolucionando o no pero su obra también creo que mis bienal en el 2015 en un contexto difícil como siempre lo ha sido Cuba dijo mucho y creo que está lista y siempre ha estado lista para decir en un contexto como ahora Miami Arco Madrid o quizás en el 2019 España o México como lo hizo Luis Ma ahogando en aquel momento porque no se aplicara el decreto 349 las fronteras islas corriendo 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 hasta hasta donde hasta donde la libertad personal de cada persona te te permita pasar eso eso se trata hasta el 14 de abril Miss Bienal de la Habana estará participando en varias actividades del Miami Beach Pride y visitará a lugares icónicos de la ciudad de Miami Chicago 2 Gracias por ver el video.